Cuando estoy enamorado Jamás doy un paso atrás Ni los fantasmas me asustan Cuando me ven se sorprenden Más bien tienden a escapar Como todo un gallo fino Las escuelas que yo calzo Son hechas a mi medida Siempre las mantengo en filo Que no me puedan fallar Yo soy un gallo en mi patio Con mucha experiencia Jugando al amor A veces me desconcierto Y caigo en la trampa Igual que un ratón Yo soy un gallo en mi patio Con mucha experiencia Jugando al amor A veces me desconcierto Y caigo en la trampa Igual que un ratón Caigo en brazos del amor pueda estar en la trampa A veces me sea el gallo en mi Verfügo Música Y caigo en la trampa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.